Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Pero que, de la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baile con sentimiento A ese cuerpo que me quiero Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Estoy siguiendo, lo estás moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Estoy siguiendo, lo estás moviendo Estaba conmigo, lo estás sintiendo, lo estás sintiendo Venga a ti y zumba conmigo, lo estás sintiendo Venga a ti y zumba conmigo, con movimiento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que me quema y tu mirada que me mata No me digas mirad que no Te vas para tu casa creo que no Hombre y mujer esconda el sol Esto es lo que seamos un vivero Mueve tu cadera y sin temor Esto lo bailaron en Japón Con esta morena rumba